¿Para grabar? Sí, lo están grabando ahora Ok, me llamo Ale, eh, eh, eh Y mi papá está atrás Usando el tablet Eh, eh, eh Yo estoy grabando, oh, oh, oh Si quieren, dale un like Un like, la, 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 ay Bueno, me llamo Ale Quiero cantar una canción Que ahora estoy cantando Ok, ok, me llamo Ale, eh, eh Y mi papá, mi papá, mi papá Está grabando Ya sé que está grabando Pero quiero cantar una canción Solo Bueno, mi papá está atrás Yo voy a rapear, oh, yeah Papá, te amo mucho, oh, oh Te quiero tanto, te quiero explotar Papá, ok, me llamo Ale Y mi familia está acá Todos lol, ok Ahí hay un muñequito Mi tío está dormintito Es un bogeo Bueno, si no sale Entonces es un rapío Bueno, dale un like O un like No, no, no un like No quiero porque así Yo me pongo triste Soy saliendo ramas de mi nariz No está saliendo ramas de mi nariz De mi nariz Quiero salir en un video Papitito, te amo Si me hiciste el video Te amo Te amo No digo muchas veces Porque lo siento de mi corazón Papi, te amo con todo mi corazón Papi, tengo que decirte algo Te amo tanto O que quiero irme Bueno, esta canción Me voy para atrás Y nada más fácil Bueno, esta no es un cortete No, esta no es un cortete Bueno, me llamo Ale Ya lo dije un millón de veces Pero que no sabe Ustedes tienen que darle un like Me den like No, no me gusta Yo quiero un like Ese like Yo lo quiero Si me dan un like No, un like Me pongo triste Un like si te gustó Ya lo he dicho Y sígueme en Facebook Adiós